¿Estamos grabando? Seguimos en el stand de Kat aquí en el ISO 2014 pero hoy os vamos a hablar de un teléfono móvil y vamos a hablar de sus fundas y es que Kat también se dedica a fabricar unas fundas realmente resistentes en este caso os vamos a mostrar un modelo compatible con el Samsung Galaxy S4 lo primero que destaca bueno ya podéis ver la verdad es que es un elemento bastante rojo lo primero que destaca es el material utilizado aunque esto parezca plástico no es plástico que es un material utilizado en los cascos de moto que resiste muchísimo además todo el marco está fabricado en aluminio y como podéis comprobar por su diseño caiga como caiga el dispositivo no le pasaría nada garantizan que aguantaría un golpe hasta 1,8 metros de altura otro detalle interesante es que es un sistema para evitar que si fuerza mucho la máquina es un entorno que gire demasiado no se acabaría por romper la pantalla lo evita, no puedo, o sea no puedo girarlo más que esto este es el modelo más caro pero el más completo sé que más protege en este caso está disponible actualmente para el Samsung Galaxy S4 y el Samsung Galaxy S5 a un precio de 40 euros si queréis un diseño más bonito, más atractivo tenemos unas versiones más económicas se cuestan 29,99€ también para el Samsung Galaxy S5 y podéis comprobar que hay tres colores diferentes también tienen fundas para iPhone, fundas para iPad pero como sabemos que no sois muchos amigos de los de Cupertino vamos a obviarlas en definitiva unas fundas protectoras realmente interesantes sabemos que los móviles de ahora son muy delicados y además, aparte de la funda también te incluyen un protector de pantalla que vosotros pensáis un protector de pantalla convencional no este protector de pantalla es bastante más resistente cuesta doblarlo y lo que evitará es que el teléfono sufra rayones lo he dicho si buscáis una funda que pueda resistir cualquier golpe o al chaval más salvaje no dudéis y buscad una funda marca CAT ¡Suscríbete al canal!